La verdad es que desde que era pequeña siempre quise ser médico. No recuerdo exactamente el momento, pero siempre tuve en mente que quería estudiar medicina. Es tiempo suficiente para darte cuenta que aprendes a base de dos cosas. Vas una estudiando mucho, pero otra a base del día a día y sobre todo de los pacientes. Ellos son muchas veces quienes te van diciendo cómo tienes que ir trabajando. Y es muy importante aprender a empatizar y aprender lo que el paciente necesita. Lo que más me gusta de trabajar en medicina es que cada día es diferente. Cada día conoces a pacientes nuevos, a casos nuevos y eso supone un reto. Y también tiene una parte de imaginación. Al ser cada caso diferente te permite idear nuevas formas y pensar nuevas alternativas. Y sobre todo estar en contacto con la gente. La oncología en este momento es una especialidad muy completa. Tanto a nivel científico, creo que está en un momento muy interesante. Te permite seguir siendo el médico de tu paciente, esa parte de la interna que nos gusta. Y luego porque haces un seguimiento de toda la enfermedad, desde el principio hasta el final. Es por eso que creo que es una especialidad que vale la pena conocer.